Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy con expertos en el trabajo en el museo y en población con trastorno del espectro autista, TEA, tenemos a Carmen Piedrola, que es PT, pedagoga terapéutica y jefa de estudios del CEI Marcelo Usera, un colegio de línea 1 de difícil desempeño y con integración preferente en alumnado TEA. No sé si hay algo más que quieras añadir, Carmen. Esto sí, perfecto, sí. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Y tenemos también a Luis, que es director del área educativa de la Asociación Asperger Madrid, ¿verdad? Verdad. Y eres psicólogo también, con una amplia trayectoria en el trabajo con trastorno del espectro autista y, sobre todo, especializado en Asperger. Va para casi 20 años ya, sí. Casi toda mi carrera ha sido con chavales de alto funcionamiento, ¿no? De TEA sin discapacidad intelectual, por decirlo de alguna forma. Queríamos, bueno, luego seguramente se incorpore también Aurora, que Aurora es profesora de apoyo del Aula Palmas, con la que hemos estado también generando un proceso de colaboración. Es la profesora del CEI Marcelo Usera, de una de esas aulas de integración preferente. No sé si os pediros primero que presentéis un poco o nos habléis un poco de vuestro centro. Con los dos hemos tenido, tanto con Asperger Madrid como con el CEI Marcelo Usera, hemos tenido una larga colaboración, bastante interesante, en vuestro caso con edad infantil y también con primaria. Y, en el caso de Luis, con población infantil en edad escolar y también con los grupos de adultos de Asperger Madrid. Pues cuéntanos, Luis, si quieres un poco sobre la asociación Asperger Madrid y sobre el trabajo que hacéis. Pues, bueno, es una asociación que se forma por unos padres que ven la necesidad de, bueno, pues no hay atención a sus chicos, ¿no? Porque el Asperger aquí en España se empieza a conocer relativamente tarde, ¿no? O sea, el año 92, 93 y hacia el año 2003 se crea la asociación de Asperger Madrid por un padre que se empeña un poco, un par de padres que se empeñan en que estos chicos necesitan atención. Y, bueno, pues a partir de ahí, pues ya llevamos, pues sí, 20 años, ¿verdad? También. Y, bueno, pues la principal función de la asociación es defender los derechos de la persona con... Con Asperger, que, bueno, se vulneran con bastante facilidad. Y proporcionar servicios, talleres, bueno, campamentos, excursiones, terapias. Bueno, abarcar todo lo que podemos del ciclo, desculpa, del ciclo vital, ¿no? De la persona. Esencialmente eso es lo que hacemos, ¿no? Vamos a colegios, formamos a profesores y, bueno, pues en esta confluencia, ¿no? De educación, pues también consideramos el arte como una parte importante del entrenamiento o de, bueno, pues el disfrute de la persona con Asperger. Si no entiendo mal, alguna vez que hemos hablado, dentro de la asociación tenéis tres ramas principales. Una de ellas es la educación y las otras, ¿qué tenéis? La otra es la de clínica, más de psicoterapia, porque las personas con Asperger, como decimos algunas veces, ya cuando son Asperger y son adultos, el más pequeño de los problemas es el Asperger, sino los problemas o las comorbilidades que hay alrededor del trastorno, ¿no? O de la condición, como le queramos llamar. Y desarrollan ansiedad, desarrollan depresión, una serie de cosas que precisan una atención más clínica, si queremos, para, bueno, pues para sacar a los chicos un poco de hoyo en el que se puedan haber metido. Y la otra rama va más por el tema laboral, por la inserción laboral, ¿vale? Que está funcionando fenomenal, la verdad es que nos están aceptando en muchas empresas y tenemos un montón de convenios, pero todavía, evidentemente, falta mucho que aprender, porque si hay algo en lo que fallan todos nuestros chicos, es en las entrevistas de trabajo, ¿verdad? En una entrevista de trabajo tienes que tener unas habilidades sociales brutales, y además es lo que prima, da igual el conocimiento que tengas. Es decir, si tú no pasas ese filtro de habilidades, de repente el entrevistador nota algo raro, pero no sabe lo que es. Pero al notar algo raro ya no te deja seguir con la entrevista, ¿no? Y entrenamos, obviamente a la gente a hacer entrevistas y muchos logran pasar entrevistas de trabajo, incluso en puestos no, digamos, no reservados a discapacidad. O sea, han pasado ya bastantes, ¿no? Y estábamos bastante contentos con eso. La verdad que el trabajo que se hace duro, se hace un trabajo muy fino con ellos para entrenarlos en este tipo de habilidades tan finas, ¿no? Dicen las habilidades suaves, ¿no? Las soft skills, las... Para nosotros son las duras, la verdad. Entonces, si no entiendo mal, y vamos, si he entendido bien la Asociación Asperger Madrid, lo que os dedicáis es a dar un apoyo integral a la persona desde la edad temprana, si entra a esas edades en la asociación, y lo que tratáis es de cubrir todas las dificultades y a generar puentes para que su integración sea lo más satisfactoria y lo más plena posible. Perfectamente resumido. De 0,5 hasta los... Creo que tenemos un chico de 50. No tenemos más, pero... Porque, bueno, hay una población que no la tenemos controlada, ¿no? La población de la vejez pasa en autismo mucho, ¿no? Que no se tiene todavía demasiado ubicada, a lo mejor en los pueblos, o a lo mejor en zonas rurales más, bueno, o más aisladas, ¿no?, de la capital. No se contempla tanto que puede haber muchas personas con autismo o con Asperger y no hayan sido diagnosticadas nunca. Y hay algo que me resulta muy interesante del espectro que cubris, porque hablas de una bidireccionalidad, ¿no? O sea, ya entendemos que la discapacidad no radica en la persona, sino que es una interacción entre la persona y el medio y el contexto social, y tú hablas de que dais formación también bidireccional a el conjunto de elementos sociales con las que esas personas van a tener que interactuar para que ese diálogo y ese espacio de comprensión se pueda generar de una manera que no genere espacios de exclusión y espacios de discapacidad. Sí, he dicho colegios por decir un entorno, es decir, pero es que hasta los propios padres no entienden la conducta de sus hijos, no saben por qué en un momento dado se comportan mal ante un cambio, no entienden ese tipo de cosas, ¿no? O no entienden que sus hijos, si hay algo que después de la experiencia que tengo me ha enseñado el autismo, es que lo único común a todos es la falta de sentido común, la falta de ese marco de referencia que tenemos todos en la comunicación, ¿no? Eso es muy difícil de entender muchas veces, hasta por la propia familia, ¿no? Pues ya en el colegio, pues también, por supuesto en muchos colegios, no en el que la compañera, evidentemente, porque sabemos de lo que estamos hablando, pero en colegios ordinarios, que es donde vamos, no lo entienden. ¿Cómo un chico puede ser un especialista en física cuántica? O sea, que ni sé lo que es, y de repente no sabe que es verano y se tiene que quitar el abrigo para salir en la calle, no lo sabe. O sea, cosas tan simples, de sentido común, ellos no caen en ello, porque no hay sentido común ahí. Nos has dejado ya un poco preparado el campo para la escuela, hablábamos de la escuela, y bueno, Carmen, yo creo que si nos puedes hablar un poco del Marcelo Usera, que es un centro muy interesante a muchos niveles, no solo porque seáis integración preferente de TEA, sino porque habéis generado en el centro un espacio de cuidado y hospitalidad completamente integrado en la comunidad en la que se asientan. ¿Nos puedes hablar un poco de vuestro centro, de vuestro alumnado, y de la labor que estáis haciendo? Bueno, pues el Colegio Marcelo Usera es un cole muy pequeñito, que está ubicado en el distrito de Usera Villaverde, en Madrid Capital, y como has dicho antes, Alberto, pues es un centro línea uno, y somos centro de difícil desempeño, porque atendemos a una población pues bastante vulnerable y con bastantes necesidades, y luego somos centro preferente para alumnado con TEA desde hace 12 años. Empezamos con un aula de apoyo, que es el Aula Palmas, y bueno, y hace nueve, pues se abrió una segunda aula de apoyo, que es el Aula Palmitas, y bueno, pues en nuestra seña de identidad o en nuestra filosofía, la comunidad de profe o la comunidad educativa, además de la importancia, que sí quedamos al currículum, pero creemos que hay que darle cabida, pues al desarrollo, al bienestar, y al hecho de que los niños se sientan, mientras están en la escuela por lo menos, mientras están en nuestra escuela, se sientan capaces y se sientan bien. Entonces sí que intentamos poner todo de nuestra parte para cuidarnos, para cuidar a los niños, a la familia, entre los compañeros. Y bueno, la relación con el museo, pues fue, yo era la maestra de apoyo hace un año, porque ahora están Aurora y Ana, con Estela y Paloma, que son las integradoras. Yo durante nueve años he sido la maestra de apoyo del Aula Palmas, y bueno, cuando llevaba ya unos años desarrollando mi labor allí, pues sí que me planteaba, por un lado, que las instituciones culturales todavía tienen que favorecer la participación del alumnado con necesidades educativas especiales. Instituciones culturales como museos, teatros, cines, porque es verdad que en la escuela, bien porque, bueno, yo creo que forma parte de la filosofía de cualquier educador, o bien también porque lo establece la ley educativa, pues tenemos que dar respuesta, ¿no?, a las necesidades de todo el alumnado, al margen de cuales sean. Pero sí que echamos de menos, pues la participación de nuestro alumnado en instituciones culturales. Entonces ese era un dilema permanente que teníamos, ¿no?, cómo servir de puente para que la escuela facilite y ayude a las instituciones culturales que quieran abrirse a incorporar sistemas de accesibilidad para favorecer la participación de todos, ¿no?, porque creemos que con la participación de todos las instituciones se vuelven mejores, sí o sí. Eso era, por un lado, una preocupación que teníamos a nivel de centro, y luego también, pues bueno, basado en nuestras experiencias, sí que veíamos que uno de los aspectos nucleares de la intervención en autismo, que es trabajar todos los contenidos relacionados con la comprensión de situaciones sociales y de las emociones, pues que precisamente los cuadros, ¿no?, y la producción de los museos, al ser producción que está hecha en imágenes, pues sí que facilita, ¿no?, el abordaje de los aspectos nucleares que realizamos en la ola de apoyo, ¿no? Entonces nos parecía que era una puerta que nos iba a permitir una entrada fácil, ¿no?, con los niños, y de ahí nació la propuesta de llamar al museo, con la buena suerte de que lo cogiste tú, y todo se hizo posible, y entonces pusimos en marcha un proyecto que a mí me parece precioso, que todo aquel que lo quiera conocer, pues hay una página web que diseñamos, donde hemos volcado todos los materiales y la experiencia, que se llamó Codo con Codo, y a partir de ahí yo luego dejé de ser maestra de apoyo en el Aula Palma, aunque mi docencia la sigo realizando con mis compañeras de las aulas de apoyo, pasé a jefatura de estudio, y bueno, y han dado continuidad al proyecto, pues unas fenómenas que si llegan a tiempo, pues también estarán aquí en esa tarde, un ratito, por lo menos Aurora, que son Aurora y Paloma del Aula de Apoyo Palmas, y Ana y Estela, que trabajan en Palma del Aula. Bueno, claro, vosotros contactasteis ambos con un programa base de las líneas de educación y acción social que es hecho a medida, y en hecho a medida lo que hacemos siempre es codiseñar las actividades con los profesionales de referencia y con los participantes, si ello es posible, porque entendemos que sois los especialistas, que sois las personas que entendéis lo que necesita, nosotros podemos conocer el museo y tener cierta experiencia en el trabajo con determinados colectivos, pero siempre entendemos que la actividad se ha de diseñar de manera conjunta con vosotros y de manera específica para cada grupo, sobre todo porque no funcionan los estándares con determinadas poblaciones. Desde aquí lo primero quiero mandar un recuerdo a una persona que se implicó, facilitó y a la que sé que tienes muchísimo cariño, Carmen, que si no me equivoco con el nombre, si no corrígeme, es Fernando, que era el director en ese momento del ZEIN Marcelusera, y que fue alguien que estuvo implicado en todo el proceso, entregado también y que incluso llegó a acompañar a las visitas en el museo. Sí, y nos dejó explotar huevos llenos de témpera por todo el centro, eso no lo hace cualquier director. Sí, sí, nos facilitó y bueno, es que se emocionó con nosotros y formó parte del proyecto. Puede que haya mucha gente y algún profesional de educación en museos que nos esté escuchando y la pregunta que me gustaría lanzaros a los dos es ¿qué es el autismo? Sé que es una pregunta difícil de sintetizar. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? ¿Qué necesidades implica? ¿Y qué es lo que le va a dificultar el trabajo en el museo y el trabajo en relación? Y sobre todo, Luis, también, para los que no somos expertos en el tema, que nos aclararas, porque a veces puede ser confuso y el marco ha cambiado hace unos años, que dentro del trastorno del espectro autista, que es el síndrome de Asperger. Porque a veces hay esa idea de que en los trastornos está también el síndrome de Asperger, pero bueno, pues ahora parece ser que todo es TEA, todo es trastorno del espectro autista. Si quieres empezar tú, Luis, aclarándonos ese punto. Bueno, no me importa, pero yo creo que sería incluso más didáctico que empezara Carmen por la razón un poco de empezar por los niveles que denominamos más bajitos y un poco subiendo un poquito en el espectro. Porque son la misma base, pero cambian cosas. Yo creo que sería más didáctico si empieza Carmen. Vale. Pues Carmen, cuéntanos, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, pues esa respuesta es compleja porque según el paradigma que parta. Entonces, si partimos del DSM-5, yo no voy a decir, o sea, luego lo que opino puedo decirlo, pero si partimos del DSM-5 es un trastorno y que tiene que cumplir una serie de condiciones. Una persona, el déficit persistente en la comunicación de la interacción social y luego patrones repetitivos de conducta, actividades e intereses. Serían como los dos bloques. Es verdad que ahora con el DSM-5 pues se ha metido toda la parte también de hiper o hiposensorialidad. Esa es la definición del DSM-5, como un trastorno que tienes que cumplir dentro de cada dimensión. O sea, tienes que cumplir las dos dimensiones y dentro de cada dimensión unos criterios. Si acudimos a otra fuente, pues bueno, hay gente que considera que la utilidad es una condición neurológica diversa. Y que precisamente, pues tú dices que todos estos déficits que se consideran nucleares son consecuencias de una forma determinada de procesar la información. Que cuando entra en interacción con la sociedad neurotípica, pues genera una serie de dificultades. Y esas dificultades acaban considerándose discapacidad. Entonces, bueno, pues esos son planteamientos, depende de si uno parte de una definición médica o de una definición filosófica, ¿no? Para mí, bueno, pues son compañeros, son sobrinos, son niños, son amigos que procesan y se expresan pues cada uno desde su singularidad. Y es verdad que luego dentro de las personas que tienen el diagnóstico TEA, pues puede haber un patrón común, aunque luego es verdad que hay una individualidad muy grande, ¿no? Como en todos los surdos, como, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una pregunta compleja porque depende de cómo, de dónde partan, ¿no? Para mí son niños de comer... Luis... Sí. No, la definición lo ha hecho perfecta, es decir, es más, es que hay gente por ahí que dice que no se puede hablar de autismo, sino de autismos, ¿no? Es decir, cada chaval es en su... si lo llamamos desde la perspectiva médica, ¿no? En su sintomatología es completamente diferente a otro chaval, no tiene absolutamente nada que ver. Cada persona es única y dice, bueno, entonces, ¿cómo sabes? ¿Cuál es el patrón común, no? Bueno, pues eso. Patrón comunicativo y social deficitario y el patrón de intereses y tal inflexible, ¿no? Pero eso, ahí cabemos muchos, quiero decir. Vamos a ver, ¿para mí qué es el Asperger? El Asperger es, para mí, hoy en día es una condición. Es una condición. ¿Por qué? Porque llamarle trastornos ya los posicionan en un sitio un poco chungo, ¿no? Para, por decirlo de alguna forma, hace un poquito que se entienda. Es una condición y, además, los últimos estudios y todo apuntan a que muchas cosas son mucho mejores que nosotros. A nivel de honestidad, a nivel de atención al detalle, a nivel de muchas cosas, son mejores que nosotros. En algunas cosas son el triple mejores. ¿Cuál es el problema aquí? Que ellos son menos. Y se tienen que relacionar con nosotros. Ya está. Pero no son ni mejores ni peores, son menos. Y se tienen que adaptar a una sociedad que en muchas ocasiones es muy complicado de entender. En el mundo mental es lo que siempre les va a dificultar, o en el mundo social es lo que siempre le va a dificultar la vida a una persona con TEA. La interacción social con los otros y con la sociedad en general. Son los existencialistas de la discapacidad. ¿Perdón? Como decía Sartre, el infierno son los otros. Que serían los existencialistas de la discapacidad, ¿no? O de la normalidad y de la diversidad. En esa idea de que el infierno son los otros y que lo que nos dificulta la vida es la relación con los demás. Entonces, si no he entendido mal, según nos hablas del DSM, el DSM es una condición diagnóstica médica, en lo que hace o clasifica en un lugar, pero hay una posibilidad de definición desde lo psicosocial que hablaría de una diversidad y has hablado también de neurotípicos, ¿no? O sea, creo que en el fondo de lo que estamos hablando son de clasificaciones, de etiquetas. Y bueno, las etiquetas nos pueden servir para organizarnos, pero lo que no deben es condicionar nunca nuestra vida. Y recupero esa idea de la OMS de que la discapacidad surge en la interacción con el medio, que es de lo que estabais hablando, y que es una obligación de las entidades culturales y de la sociedad crear sociedades que no sean excluyentes y que no sean discapacitantes, ¿no? Entonces, nuestra labor desde la educación, desde las asociaciones, entiendo que debe ser generar espacios de normalidad basada en la diversidad, que es un poco lo que he entendido y en lo que creo que estamos los tres de acuerdo. Lo que no me acaba de quedar claro, Luis, es qué papel dentro de los trastornos del espectro autista es el síndrome de Asperger, porque me parece que sigue habiendo una relación confusa. No sé si eso nos lo puedes aclarar. Voy a intentarlo, ¿vale? Porque no está muy claro eso todavía. Hay gente que apuesta todavía y sigue apostando por sacar al síndrome de Asperger fuera del trastorno autista y hay gente que apoya que el síndrome de Asperger no existe y que es una forma más de autismo. Bueno, el caso es que en la DSM-5 quitan la etiqueta síndrome de Asperger y las personas que tienen autismo pero no tienen discapacidad intelectual y tienen buen lenguaje, buen lenguaje oral hablado, que cuidado con el lenguaje, que hay deficiencias o hay cositas en el lenguaje que no es perfecto, ¿no? La comunicación oral, pues se mete a todas esas personas, se agrupan en el T a grado 1, ¿vale? Y todas las personas que tienen autismo y algún tipo de discapacidad intelectual, pues en T a grado 2 o en T a grado 3. T a grado 3 serían unos chiquitos con bastantes limitaciones, ¿no? Con mucha necesidad de apoyo y con mucha necesidad también de cariño, ¿por qué no decirlo? Pero lo necesitamos. Bueno, en definitiva sería eso un poquito. No sé si te da una pregunta, claro. Sí, sí, sí. O sea, me queda claro que hablamos de que el síndrome de Asperger tiene unas condiciones y que lo que hablamos es de un trastorno que hablaríamos, alguna vez lo hemos definido como un abanico, ¿no? Un abanico de posibilidades, por eso hablamos de espectro. Porque es un espectro muy amplio donde caben muchas posibilidades. Desde dificultades a nivel cognitivo o superdotación a nivel cognitivo. Y donde hay todo un espectro... Perdón, el autismo en sí no implica... Lo digo porque hay un movimiento que dice que el autismo en sí, como tal, no se tiene que relacionar con déficit cognitivo, ¿vale? Porque, al parecer, según ciertos activistas del TEA, les está causando más daño que beneficio de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una proporción amplia de TEA que correlaciona con discapacidad intelectual o retreso mental, como se llamaba antiguamente, ¿no? Antiguamente, hace unos 20 años, se pensaba que el 75% de ellos, de los chicos, TEA tenían discapacidad intelectual. Los porcentajes que se están viendo, ahora mismo, tienden a igualarse bastante. Es decir, estamos detectando bastantes chicos que no tienen discapacidad intelectual, pero sí tienen autismo. Entrevían dentro del grado TEA 1, ¿vale? Se están igualando bastante. Es decir, por lo tanto, bueno, sí, hay gente... Hay un grupo que tiene discapacidad intelectual, pero hay otro también potente, alrededor del 40% ya, 45%, que no se relaciona con discapacidad intelectual. Bueno, lo que volvemos a ver es que las etiquetas muchas veces son cajones que no abarcan y en los que uno encaja difícilmente y que hay que ser muy flexible con ellos y que nos deben valer, sobre todo, para saber dónde situarnos. Más que el saber lo que son las cosas, que es porque a veces partimos de un desconocimiento, me interesa saber, y desde las prácticas también, que compartamos con los demás, qué necesidades encontramos, qué prácticas, cuáles son las posibilidades de trabajo, qué herramientas de apoyo podemos usar desde las instituciones culturales y desde los museos. En nuestro caso, cuando nos reunimos, Carmen, hubo toda una serie de puestas en común de ideas que salían, de herramientas que podían funcionar, pues desde los sistemas pictográficos de comunicación, la teoría de la mente, aprender cuestiones básicas de socialización a partir de los últimos cursos de primaria, como es la imaginación, la mentira, el engaño. ¿Puedes ampliar un poco todo este espacio de necesidades o de apoyos o de trabajo que hacéis con ellos y que vamos a necesitar desde las entidades y comprender? Bueno, nosotros en la selección que hicimos con el Museo Thyssen nos fue fortuita, claro. Lo que queríamos era hacer una selección de obras que nos ayudaran a trabajar los aspectos nucleares, que abordamos la intervención. Entonces, bueno, en el inicio de la experiencia seleccionamos algunas obras como Partida de Naipe para trabajar el engaño. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento donde nuestros alumnos de Aula Palma pues no tenían esa capacidad adquirida y luego pues eso les situaba en momentos de interacción en el recreo o en la propia clase del aula de referencia en una situación de desventaja. Para nosotros también fue una apuesta ética porque hubo un debate, ¿no? De si, bueno, hay que intervenir para que adquieran competencias que no son buenas en los seres humanos y decíamos, bueno, para que se desenvuelvan en la sociedad en la que viven sí y luego una vez que la tengan adquirida pues sí que habrá que abordar las consecuencias, ¿no? Pero para que por lo menos puedan enfrentarse en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. Entonces, gracias al cuadro de Partida de Naipe pues empezamos a trabajar todo lo que era el concepto de trampa y los juegos. Luego otro de los cuadros que seleccionamos dentro de arte concreto fue el gallo de Chagal porque ahí estamos trabajando a raíz de uno de nuestros alumnos que acababa de descubrir pues que las pesadillas que tenía por la noche no formaban parte del mundo real. Aunque sí que formaban parte de su mundo porque todos tenemos dos como dimensiones, ¿no? Cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Y él ahí tenía un conflicto por resolver. Entonces, bueno, elegimos el gallo de Chagal porque era una manera de abordar la ficción, de que una persona no puede estar enamorada de un gallo y también porque leíamos cuentos en clase, los cuentos clásicos que utilizamos en la etapa de infantil y primaria pues básicamente el componente de ficción que tienen es muy alto, ¿no? Y eso provocaba a veces ciertos temores, ¿no? La dificultad para comprender que el lobo habla con unos cerdos que además el lobo tiene una forma de ser malvada, ¿no? Pues toda esa parte nos queríamos también utilizar algún cuadro para trabajar todo eso en el aula. No es que trabajásemos los cuadros del Thyssen como una actividad de arte al margen del currículum nuestro, sino que integramos todo, ¿no? Y luego otro de los cuadros que seleccionamos fue Habitación de Hotel, de Hopper, porque estábamos trabajando la emoción asociada al contexto. Entonces ese cuadro pues nos permitía ver por qué, bueno, los niños de Aula Palma bautizaron a la protagonista del cuadro que la llamaban Conchi y entonces pues el objetivo era ver por qué Conchi estaba sola en una habitación tan fea o tan inócrita y además parecía que estaba triste porque su cuerpo tenía una determinada postura. Entonces, gracias a ese cuadro, pues estuvimos abordando toda la comprensión de la emoción asociada a un contexto. Entonces, además, nos dimos cuenta que producir con ellos la obra en un formato gigante, convertir los pasillos del cole en una galería para que todos los niños y todos los profes y todas las personas que vienen y iban al centro pues se planteasen las dudas que salían a raíz de los cuadros, lo que se planteaban los niños de la Aula Palma. Entonces un poco fue así como hicimos el anclaje de nuestro currículum específico de la Aula de Apoyo pues con el contenido de los museos. Y luego es verdad que hubo una parte con Alberto de diálogo y de, bueno, pues generar materiales porque sí que echamos en falta en los museos pues que se produzca una información accesible en soporte visual porque usuarios que van a ir al museo no todos disponen de la capacidad de utilizar el lenguaje oral o de expresar sus propias emociones, ¿no? Y sí que echamos en falta porque todos los museos tengan un espacio de ese estrés sensorial, que ofrezcan la información en diferentes códigos y, bueno, y que se produzca un material previo para que nosotros podamos hacer ese tránsito a ir al museo pero en condiciones de bienestar porque a veces no consiste en que te llevas a los niños al museo. Tiene que haber un trabajo muy grande y previo, ¿no? para que esa experiencia sea agradable. Claro, en vuestro caso una de las cosas que tuvimos muy claro desde el principio es que con vuestra población funciona mucho mejor el reconocimiento que el descubrimiento. que haber trabajado antes los materiales y el poder haber generado todo una serie de unidades didácticas en los códigos con los apoyos pictográficos con los que trabajáis generaba las posibilidades de trabajo en el aula. Aunque también sé que los materiales pictográficos son algo que a veces está en discusión por el uso y que no todas las personas aunque tendemos a pensar otra de las etiquetas es que las personas con trastorno del espectro autista con TEA son grandes pensadores visuales yo sé Luis que ahí también hay cierta controversia que no toda la población piensa a través de imágenes no, no toda la población TEA no toda está entendido no toda la población con Percero o con TEA procesa la información después de la visual ¿no? Ayuda pues igual que te ayuda a ti o me ayuda a mí es decir si yo te digo a ti te tienes que parar en ese cruce a lo mejor se te olvida pero si hay una señal de esto lo mismo ostras me tengo que parar pero no son esencialmente pensadores visuales hay otros que piensan pues por el medio auditivo ¿no? pero bueno a mí lo que me llama la atención de este tipo de cosas es que en alguna ocasión lo hemos comentado es la sobrecarga estimular que hay en muchos sitios ¿no? el hecho de no, si es que ya le pusimos un pictograma para esto pero le explicaste al chiquito para qué sirvió el pictograma y qué tenía que hacer con ese pictograma o simplemente le pusiste el pictograma no, no lo pusimos ahí pero el abrigo lo sigue colgando donde o no lo cuelga o hay que hacer un trabajo previo con cada pictograma cada imagen que se inserta dentro del mundo del chiquito hay que explicarla por qué se inserta esa imagen qué es esto además dependiendo del nivel de representación que tenga el chico puede entender un pictograma sencillito o a lo mejor hay que bajarse a una foto que representa más la acción o lo que queramos enseñarle incluso en niveles muy bajitos tenemos que bajarnos al objeto a un objeto objeto ahora vamos a hacer a jugar con el pato y el pato está en la agenda y lo tienen que coger es decir sí que en niveles más bajitos se trabaja mucho a nivel visual pero en muchas aulas que se están creando como churros con perdón en la comunidad de Madrid aulas TEA que tienen chiquitos de TEA grado 2 grado 3 con inundar la clase o el colegio con pictograma creen que tienen suficiente y no es así como es como este vale si entiendo bien lo que estamos defendiendo y creo que en eso estáis los dos de acuerdo es que los pictogramas y los sistemas alternativos de comunicación los SPC o la comunicación aumentativa necesita todo un trabajo de apoyo y toda una pedagogía que esté por detrás para que tenga una funcionalidad y tenga un uso una de las cosas que me gusta del CIMACELUSERA es que habéis generado todo un espacio pictográfico en el centro el centro está lleno de pictogramas que recuerdan un poco a mí me recuerdan un poco a los no sé si te va a molestar espero que no la comparación pero me recuerdan casi un poco a los aeropuertos esas señaléticas que no tienen que ver con la discapacidad o con el lenguaje específico sino casi con un lenguaje universal que a través de lo visual a través de una señalética pictográfica podamos entender todos independientemente de nuestro nivel o de nuestro origen y nivel de lenguaje o comprensión sí yo ahí estoy con Luis también o sea el uso del pictograma por sí mismo no resuelve nada porque hay que ver cómo y con quién se usa y para qué y requiere un entrenamiento y efectivamente no se trata de traducir el lenguaje oral palabra por palabra imágenes porque al final genera un ruido visual que eso no lo entiende absolutamente nadie es algo más complejo pensar en clave visual y tú dices facilita pensar en clave visual yo creo que no solo a los TEA creo que a todos yo misma lo he comprobado y a mí misma cuando he hecho algún viaje que hace unos años fui a China y no sé inglés yo no sé inglés no sé chino y dije bueno y qué hago un poco por asegurarme mi bienestar pues me hice mi SAT con vocabulario básico y me ayudó entonces yo creo que el lenguaje visual nos ayuda a todos y además en un momento dado reduce la fatiga si uno está cansado o está estresado para estar descodificando la información oral nosotros en el cole pues sí que creemos que cada escenario de aprendizaje tiene unas reglas propias no es lo mismo una aula de referencia que un patio de recreo que un comedor que una aula de informática entonces lo que hemos intentado a lo largo de estos años es generar sistemas de accesibilidad que sí que están basados en claves visuales para que todos los usuarios sepamos cuáles son las reglas propias de cada escenario y nos resulte más fácil desenvolvernos pues en el recreo tenemos un recreo que el patio es indigno porque los niños básicamente no caben en un patio muy chiquitito pero sí que tenemos 52 vallas metálicas entonces ahí dijimos bueno pues espacio no tenemos pero vallas sí vamos a aprovecharla y vamos a intentar convertir este entorno en un espacio más accesible y lo que hizo la comunidad educativa fue un trabajo de que cada equipo docente propuso las normas que le son propias espacio porque no son las mismas normas para niños de infantil de 3, 4, 5 que a lo mejor para los niños de quinto y sexto pero no solo normas sino también qué puedo hacer si me duele el estómago y no sé contártelo porque no tengo la herramienta para hacerlo o qué puedo hacer si se me escapa el balón a la calle y no tengo la herramienta para saber cómo resolver esa situación o voy al cuarto de baño me siento y cuando he terminado veo que no hay papel y mi primera tendencia es salir sin acordarme de que tengo que subirme el calzoncillo o el pantalón entonces bueno pues se hizo una selección de guiones sociales en clave visual y lo pusimos en el patio y bueno para mí lo más interesante fue que los primeros días de ponerlo yo estaba allí con un cuaderno ahí observando cuál era la reacción y vi que a los que más facilitaba la vida en el patio no eran los niños con TEA eran nuestros niños chinos sin idioma entonces bueno pues eso te da también una devolución de que tú haces algo pensando en una población concreta pero al final el beneficio es para todos ¿no? para la persona que trae un paquete y tiene que ir a dirección y no sabe dónde es pues sigue el pictograma y sabe qué dirección está aquí porque lo indica un cartel o en el comedor los niños saben cómo deben comportarse o cómo se deben resolver los problemas que ocurren en el comedor sin que nadie te lo tenga que estar diciendo ¿no? porque miras a la pared y hay un cartel que te da la pista pues lo mismo en la aula de referencia en informática entonces sí es un cole de aeropuerto pero pero bueno pensamos que esa que esa señalética nos viene bien a todos a los profes que llegan nuevos al alumnado con TEA a los alumnos sin idioma y al final es eso tú dices bueno a lo mejor el debate puede ser son o no son pensadores visuales unos sí otros no pero yo creo que lo que sí que está demostrado es que la imagen a todos nos ayuda en un momento dado cuando no dominamos las reglas ¿no? bien sean de comprensión de idioma y vamos buscando en el cuarto de baño de los bares el pictograma ¿no? a la cual tenemos que entrar en fin y si te vas ya a otro país o a otra cultura que yo creo que lo que le pasa a muchas personas con autismo ¿no? que estando en su propio país el esfuerzo que tienen que hacer a diario es como si estuviesen viviendo en otra cultura totalmente distinta entonces lo que me gustaría por ir recuperando cosas también es que desde las instituciones culturales cuando nos pongamos a generar materiales o con la intención o con la buena intención de generar materiales comunicación aumentativa en SPC lo que me queda claro es que tenemos que acudir a vosotros tenemos que acudir a los expertos en comunicación aumentativa para entender cómo deben ser las pautas porque no es una traducción a pictos o a imágenes literal sino que es un complemento que debe servir de apoyo y debe estar muy bien estructurado y sobre todo apoyado seguramente con unidades didácticas por debajo si lo que queremos es que sea un espacio de aprendizaje pero también hay población Luis porque estoy pensando en los grupos que vienen desde tu asociación desde Asperger con los pequeños y con los mayores que no es una necesidad esos apoyos visuales de hecho el tipo de visita y el tipo de necesidad es otro perdona sí sí y no quiero decir vendría mucho mejor nosotros sí que preparamos la actividad previamente decimos los cuadros que van a ver es decir hay una preparación para eso siempre que se puede ¿vale? es decir en la mayoría de las ocasiones siempre hemos tenido pues vamos a ver este cuadro este cuadro y este cuadro y se lo hemos presentado a los chicos que van a ir ¿vale? pues se lo hemos enviado por mail depende del ritmo frenético que llevemos hay algunas cosas que bueno pues a lo mejor no hacemos del todo como se tendría que hacer ¿no? pero por dar alguna pista como tú decías por si hay gente de museos que está viendo esto me estoy acordando ahora de un chiquito que dijo íbamos a ver cinco cuadros y uno no estaba uno de ellos no estaba claro y ni tú lo sabías es decir la habían retirado y de repente se puso a preguntarle al vigilante de sala pero ¿la han robado? ¿dónde está? de repente se puso muy alterado no en mal en mal modo que porría pero este tipo de errores que cometemos a no anticipar ni siquiera hablando ahora sobre la marcha se me viene oye pues quizás deberíamos tener un mapa del museo antes de ir y situar los cuadros donde están en cada uno ¿no? sería una gran ayuda para muchos de ellos también para los de Carmen es decir vas a subir a escaleras o no vas a subir o vas a subir por el ascensor vas a ir para este lado o para este lado eso le vendría también muy bien porque no se orientan muchos de ellos no se orientan de más que bien en el espacio otros muy bien pero algunos no tanto y por supuesto lo que se les promete ver sí que tendríamos que hacer un esfuerzo extra porque estuviera porque sí que les causa la incertidumbre les causa mucho dolor mucho sufrimiento eso de no saber qué va a pasar también creo que eso es en todos los niveles del autismo la anticipación de todo lo que va a pasar después es una responsabilidad nuestra bastante bastante importante bastante no siempre la sabemos ver porque nosotros sí sabemos anticipar eso es una de las cosas que hacemos que son las sesiones preparatorias de las actividades donde hablamos de los contenidos hablamos de Carmen nos ha contado un poco por encima cómo preparábamos con vosotros sobre todo hemos trabajado cosas como la teoría de la mente o líneas de trabajo por ahí también con el grupo de adultos nos han funcionado muy bien el arte contemporáneo les ponía lugares a veces pensamos que hay obras y esto también es algo que os lanzo a los dos que hay obras que son más accesibles para las personas con TEA que otras que por ejemplo el arte abstracto es un espacio y un lenguaje complicado que cuando la imagen está fragmentada va a ser más difícil que todo lo que no sea una representación literal de la realidad visual les va a complejizar y es curioso que el descubrimiento es que con los grupos de adultos de la asociación cuando hemos trabajado en espacios de arte contemporáneo han funcionado muy bien y han generado unos diálogos y unos debates muy ricos entre ellos en los que casi nosotros nos retirábamos y les dejábamos que debatieran y discutieran entre ellos y también con vuestra población Carmen hemos descubierto que el arte abstracto puede ser una fuente el arte no concreto puede ser una fuente constante de recursos de espacios de investigación y de descubrimientos con vuestra población no sé Luis si quieres comentarnos algo de esto bueno al respecto es que siempre vamos buscando una temática como he dicho antes cada persona con asperger es un mundo y tiene un interés muy restringido con respecto a algunas cosas no es tan así pero en los libros lo pone así con los intereses restringidos pero sí que no tiene mucho que ver lo que le gusta a uno no le gusta al otro pero vamos trabajando temas que a nosotros nos parecen importantes y cómo lo trabajamos a través de cuadros lo más concretos posibles obviamente ¿no? ¿qué es lo que pasa? que después sí los cuadros lo entienden muy bien hacen algunos debates muy curiosos pero después se quedan con obras como el Kandinsky ¿no? lo más astral es todo el mundo que yo no entiendo para nada y creo que soy yo más literal en el arte que ellos ¿no? y le preguntas oye ¿qué cuadro te gustó más? el Kandinsky digo ¿y este no te gustó? no y este tampoco ¿por qué? posiblemente por el color por la forma por la estructura de eso pero se quedan con ese cuadro al final se quedan con esa memoria ¿no? no sabes muy bien pero sí que te sirve a ti para conocer más al chaval y a lo mejor pues a lo mejor tengo que jugar más con los colores o con la estructura o ver que o motivarlo de otra forma o presentarle el material que quiero trabajar de una forma concreta bueno sirve para también para aprender tú de ello porque siempre estamos aprendiendo de ello siempre o sea en el momento no hay un minuto en el que no te enseñen algo cada uno a su manera ¿no? pero te enseñan todos los días algo bueno todos los días a todos los minutos bueno vamos a aprovechar a saludar a Aurora de la Mata que se acaba de incorporar bienvenida Aurora decíamos antes os contábamos al principio que Aurora es la profesora de apoyo del aula Palmas de la que ya nos ha hablado Carmen Piedrola y con con su clase hemos trabajado en los últimos cursos y estábamos haciendo también algún proyecto estábamos hablando ahora de la selección de obras Aurora sobre la conveniencia de elegir unas imágenes u otras y como a veces entramos en el etiquetado en el tópico de que el arte abstracto no es un arte que nos pueda favorecer en el trabajo con la población TEA y sin embargo también ha sido fruto de muchos descubrimientos no sé Carmen si quieres lanzar tú algo sobre esto y le damos luego paso a Aurora si bueno nosotros es verdad que decir que el reto es más para nosotros para los profesionales porque a mí sí que al principio bueno arte figurativo efectivamente pues con mis niños de la Ola Palma pues lo que hablábamos muchas veces lo concreto se identifica rápidamente una casa es una casa una de un árbol y a partir de ahí no abordan ningún elemento ansiógeno añadido porque el significado concreto existe ¿qué ocurre en el arte abstracto? que efectivamente el arte abstracto es una expresión emocional donde cada individuo hace una interpretación con lo cual eso al principio nos situaba nosotros en un punto complejo con nuestro desconocimiento pues del arte ¿no? y sí que tuvimos la gran oportunidad de gracias a tres cuadros que elegimos que fueron marrón y plata con una Pércules y el otro creo que era hombre rojo con bigote pues esa fue nuestra selección de arte abstracto y a raíz de ahí lo que planteamos fueron actividades para experimentar con el cuerpo el movimiento el color la música y fue un poco más en la línea de desarrollar performance action painting experimentar entonces sí que inicialmente plantearlo tuvo un pequeño coste porque había un nivel de incertidumbre que había que abordar pero luego las propuestas eran muy divertidas ¿no? pintábamos con coches teledirigidos a los que atábamos pinceles lanzábamos canicas lanzábamos huevos llenos de témpera nos disfrazábamos con el cuerpo para simular columnas de Hércules entonces bueno pues eran propuestas muy divertidas donde los propios niños se animaron a ir experimentando y ya bueno ya que está Aurora aquí pues ya porque sí que este año bueno y el pasado han hecho cosas preciosas en Palma y entonces bueno sí que es importante que nos cuente todas esas cosas con mi Aurora Hola a todos me siento el retraso Hola Aurora Pues nosotros lo que o sea para poder llegar al arte abstracto lo que nos planteamos en Palmas es pasar junto con Alberto que nos propuso esa propuesta el pasar de lo concreto al abstracto de forma que ellos intentaran llegar al arte abstracto sin que para para ellos fuera un reto de iniciativa porque a veces lo hemos hablado en otras ocasiones no para todo el mundo ver un cuadro de arte abstracto significa lo mismo y en nuestros niños pues más entonces lo que vivimos con Alberto es elegir principalmente movimiento y entonces elegimos para empezar en lo concreto unas bailarinas de Vegas que eran bailarinas basculando no sé exactamente si es una de las colecciones que tenéis la colección permanente bailarina verde bailarina basculando pues elegimos pues elegimos bailarina basculando como para la parte más concreta y de ahí fuimos partiendo en distintos cuadros hasta llegar a ¿cómo era? Ciencia ¿cómo era? Expansión de la luz Expansión de la luz es que el nombre del cuadro no es nada fácil Marco Severini que una de las ideas o de las teorías es que en el fondo de esa serie lo que hay es un estudio de bailarinas en movimiento claro y entonces intentamos que ellos llegaran un poquito de un lado a otro del extremo pasando por la parte intermedia y entonces uno de los proyectos que fue muy bonito es que ellos mismos a raíz de su propia foto fueran pixelando poco a poco su imagen hasta conseguir pasar de lo concreto al abstracto y eso fue uno de los trabajos más bonitos de todos porque ellos usaron las cámaras e hicieron fotos de su foto inicial fueron poco a poco pixelando y fueron haciendo dibujos con puntos de su propia imagen y llegaron de lo concreto al abstracto trabajamos también distintos animales como pasar un animal real a llegar a lo abstracto la verdad es que estuvo estuvo muy interesante ese fue el proyecto del año pasado y con el Mondrian trabajamos la idea de la ciudad si no recuerdo mal y luego también es que tenemos dos proyectos sí cambiando el punto de vista la realidad de lo que veo cambia que también queríamos ver si esa analogía les ayudaba o les facilitaba entender la idea de los diferentes puntos de vista si no recuerdo mal como cuando cuando miro la realidad desde un lugar diferente la realidad cambia y eso me puede ayudar a comprender a otros también claro y eso también usamos fotos y la cámara para desde nuestro edificio del colegio da una ciudad con mucha una avenida muy grande con muchos coches entonces dependiendo del ángulo en el que miráramos esa ciudad era diferente de ahí partimos para luego trabajar Mondrian y Nueva York y luego también hablábamos contigo de lo que son las líneas y como una línea mirada desde arriba parece un plano y cuando tú la giras puede convertirse en algo en tres dimensiones entonces lo que hicimos fue el proyecto lo que hicimos luego en sala fue llevar el cuadro a sala y hacerlo en muchas dimensiones colocando edificios que habíamos construido nosotros colocando señales que habíamos trabajado en el taller de arte que bueno como yo no he estado antes nos he explicado que nosotros en nuestro colegio tenemos un proyecto especial que se llama Artetea en el que se trabaja el arte durante cuatro días a la semana en sesiones de 45 minutos con una monitor que se llama Marisol entonces mi tease del aula mi integradora que se llama Paloma y yo pues proponemos actividades para que ella pueda desarrollar el arte en estas sesiones pero partimos normalmente de las propuestas iniciadas desde Tizen entonces elegimos con un Alberto la propuesta que cuadro vamos a trabajar y de ahí desarrollamos un montón de actividades que vamos haciendo con ella y entre ellas dime si en este caso si no recuerdo mal hicimos toda una señalética comestible a través de dulces que acabamos comiéndonos la ciudad el arte también es cocina la cocina también es un arte y entonces lo que hicimos fue a través del diseño de todas las los semáforos las señales y tal las diseñamos en algo que se pudiera comer y algo que ellos lo pudieran sentir también y entonces se hizo con galletas chocolate y fondant hicimos todas las señales y las llevamos al Museo Tizen y allí nos las comimos después de montarlas en la ciudad y jugar con los coches además que paseando por lo que era el cuadro pero montado en el suelo la verdad es que quedó quedó muy bonito este año se nos ha interrumpido los proyectos porque bueno hemos tenido que quedarnos confinados y una de las cosas que nos contaba Luis es que a veces las personas con TEA son tres veces mejores en muchos aspectos que las personas neurotípicas que de las que hablaba nos hablaba Carmen también una de las cosas interesantes es saber cómo ha llevado la población con la que trabajáis este confinamiento porque bueno hemos oído muchas cosas sabemos que hay personas que han tenido que salir fuera y en esas pedagogías bidireccionales de las que hablábamos también hemos sido testigos de cómo mucha gente no ha entendido socialmente la necesidad de algunas personas y han mostrado espacios de intolerancia pero también una de las cosas que hemos visto es que muchos de ellos han pasado por este confinamiento con muchas más habilidades y de una manera menos ansiógena que las personas neurotípicas que decíamos ¿cómo ha sido vuestro caso Luis? En mi caso voy a hablar de los chicos que yo llevo la verdad es que en el 75% de ellos bastante bien bastante bien incluso mejor de lo habitual y cuando tú le preguntas y dices ¿cómo que tú estás bien confinado cuando yo estoy tan mal? y dices bueno pues no tengo que relacionarme con gente no me tengo que levantar temprano el 94% de ellos según un estudio están recibiendo acoso escolar bullying por lo tanto me evito al bullying del turno más o menos feroz pero la verdad es que lo sienten o sea el 94% son todos prácticamente todos con lo cual pues oye yo en mi casa estoy muy a gusto y me mandan los deberes yo los hago los hago cuando me da la gana y después pues juego a la consola todo lo que quieras es decir bueno decía Tony Atwood que es un experto en esto de síndrome de Asperger que había descubierto cómo curar entre comillas lo decía sin comillas cómo curar el síndrome de Asperger y es deja a la persona sola y se le quita el Asperger así como de repente no es decir no es eso lo decía un poco como introducción a lo que iba a decir después pero realmente el problema surge en la interacción con los demás cuando no nos entiende cuando un profesor que ha estado una broma no es consciente de lo que está haciendo no no es una broma vale pues explica que es una broma y explica en qué consiste la broma cuando se suelta una metáfora no es consciente cuando pone un examen en la que hay una pregunta trampa nuestro chico va a caer siempre porque piensa que no tenemos por qué hacer trampas decía Ángel Rivier también que lo que nos diferencia un poco de lo que nos hace plenamente humanos son las capacidades malas ¿no? el engaño la mentira eso nos diferencia un poco de todo el resto de animales ¿no? ellos no tienen eso que son esas habilidades de las que nos hablaba también Carmen para desarrollar por lo que veo y por lo que me planteas y por la experiencia que que tenemos creo que uno de los de los puntos más difíciles de aceptar y de entender en el contacto con las personas con TEA son esas habilidades sociales porque puede llegar a ser bueno en los grupos de mayores siempre ha sido muy fácil y siempre porque imagino que también ellos mismos con vosotros y con vuestros apoyos están bien entrenados pero los grupos de pequeños a veces establecen muchas más dificultades porque cuesta a veces organizar una visita o nosotros hemos planteado hemos diseñado algo o al chaval le ha pasado algo antes de entrar al museo que hace que esa tarde sea un reto constante al educador o a las personas que están en el museo y eso a veces nos complica o complica la posibilidad de estar en el museo que es lo que tenemos que entender Luis desde los museos cuando nos relacionamos con personas con trastorno del espectro autista a ver tenemos que entender muchas cosas pero sí que me gustaría decir algo con respecto a mis compañeras mis compañeras trabajan mucho más el arte que nosotros y tienen en su cole pues tienen su tiempo establecido normal nosotros no controlamos lo que les ha pasado en el colegio antes y a las cuatro tienen que estar en el museo y muchas veces nos encontramos con que rebote o el acoso o ha sido intimidado o mil cosas que pueden pasar en un día de colegio ordinario con ruidos incluidos con todo o sea el entorno escolar es lo menos lo menos adaptado que hay para una para una persona con un asperger ¿no? pero bueno con lo cual nos encontramos con eso con que es una actividad más no es un programa a lo mejor tan formado como el que tiene el marzo lucera aún así demasiado bien funciona quiero decir que aunque se nos reboten algunos chiquetitos a veces no nos da tiempo a comprobar o llamar o esa comunicación que tiene que ver con el cole o el cole no se muestra tampoco muy partidario en muchos casos de transmitir información de chicos eso pasa a veces por protección de datos otras por tonterías pero pasa que esa comunicación que tenemos que tener todos porque todos tenemos que trabajar en torno a un objetivo común si no si cada uno va tocando palos al final el chico se hace un lío no aprende nada se desregula ¿no? simplemente y empieza se desregula es llegar el umbral de excitación llega a un nivel tan alto en el que ya ni siquiera es capaz de controlar lo que hace no es que sea una rabieta no es que sea que pueda pasar por desregulación pero no es exactamente eso estoy ido en ese momento me desregula emocionalmente me tienes que bajar me tienes que controlar me tienes que anticipar lo que va a pasar me tienes que hablar muy despacito con palabras frases muy cortas mi nivel de comprensión del lenguaje siempre va a ser muy inferior a mi nivel expresivo aunque yo hable muy bien te voy a comprender la mitad de lo que tú me dices así que tienes que adecuar tu lenguaje ser muy conciso muy concreto y no te lo voy a decir cuando no te entienda ten en cuenta eso ten en cuenta que en los museos la gente va a hablar de un lenguaje técnico muchas personas con asperger manejan ese lenguaje técnico incluso mejor que social pero en cuanto que hay una palabra que no entienden hacen pling muchos de ellos y desconectan y no te lo dicen y tú les preguntas y no ya he desconectado es que había una sola palabra que no he entendido y ya he desconectado en situaciones como estas que nos planteas que se dan en sala ¿cómo debería abordarlas el educador? nosotros muchas veces lo que hemos planteado es que se vaya con o que pueda abandonar la visita con uno de vuestras personas de referencia tener esa flexibilidad de que puede ir a un espacio por ejemplo al jardín que se relaje tranquilamente que se tome su tiempo pero cuando está en el grupo ¿qué habilidades de media debes tener como educador o cómo debe ser el abordaje de esas situaciones? porque esas situaciones de reto muchas veces es lo que va a hacer que la gente tenga miedo a abordar o a enfrentar estas actividades depende del chico y depende del problema de conducta que pueda tener lo que yo nunca aconsejo es que se abandone la actividad porque si está discuso y te refuerzo llevándote a tu casa no vas a disfrutar nunca más de un museo quiero decir ese tipo de cosas la aprenden rápido esos reforzadores los adquieren rápido si la monto me llevan a mi casa y se acabó sí recomendaría un espacio donde con el educador psicólogo al que fuera bueno vamos a relajarnos estamos aquí con una clave visual mira estamos súper excitados o un termómetro de emociones también o lo que la herramienta que el chico maneje y nos tenemos que bajar hasta aquí para bajarnos hasta aquí tenemos que respirar cinco veces o tenemos que hacer cinco flexiones creo que sé dependiendo de si está hipo o hiper regulado no sabemos muy bien depende mucho del chico pero aquí sí que el educador del museo tiene pocas herramientas es decir llévatelo que no fastidie un poquito el grupo y cuando esté un poquito más calmado que vuelva volvemos a esa idea de que sois básicos y de que la interacción con vosotros como profesionales que sois la herramienta y sois la persona que tiene el vínculo y la relación de apego con el chaval es muy necesaria porque muchas veces nosotros con algunos sí recuerdo el caso de Sean o de Patricia con el que llegó a haber una o con los que llegó a haber con ese grupo o con Carmen con el grupo de Carmen en una relación muy especial o en el caso del grupo de adultos ya tenemos confianza para discutir llevarnos la contraria e incluso aceptarnos las discusiones casi casi futbolísticas ¿no? pero pero cuando no hay cuando no hay ese vínculo es verdad que vosotros sois básicos y ese acompañamiento es muy importante el problema y fue todo muy muy fluido o sea que estas cuestiones también pueden pasarte de manera puntual pero no es la tónica habitual en el trabajo con estos grupos ¿no? Bueno yo creo que sí que se pueden emprender como objetivo a diferentes niveles ¿no? Yo he hecho falta cada vez que voy a un museo como usuaria que pueda llevarme un yístico un trístico de información de cómo yo como usuaria debo comportarme si de pronto en el museo pues acude una población que tiene unas determinadas características y desde mi desconocimiento como desconozco no comprendo entonces los museos yo creo que tendrían la obligación de formar a todos los usuarios de que el acceso al museo está abierto a todos ¿no? y que eso va a requerir por la parte del visitante una determinada actitud o una determinada propuesta ¿no? de aprendizaje para respetar a cualquiera que vaya eso por un lado luego también creo que hay que acabar un poco con la hegemonía de un código único ¿no? cuando tú vas a ver un cuadro generalmente te pones una audioguía o te cuentan el cuadro pero eso requiere unos prerequisitos que no todas las personas tienen entonces habrá que ofrecer desde diferentes códigos sistemas de acceso y a lo mejor un cuadro puede ser contado pero un cuadro también puede ser experimentado un cuadro puede ser saboreado un cuadro puede ser visto mientras se corre entonces sí que eso creo que tendría que llevarnos a un análisis de pues si hay que limitar el número a lo mejor de personas en sala en determinado momento para hacerlo accesivo a colectivos que tienen unas necesidades cómo producir materiales que te permitan experimentar no desde la comprensión cognitiva del acceso a la información sino desde el tacto desde el olor no sé ya creo que ahí hay un trabajo pendiente entre los que sabéis de arte y trabajáis en museos y las personas que nos dedicamos desde diferentes entornos bien sean asociaciones escuelas ¿no? a trabajar con diversidad funcional entonces bueno creo que que también lo que hablábamos antes ¿no? creo que todo espacio tiene que tener un lugar conocido de descanso sensorial entonces a lo mejor todos los museos tendrían que dedicar una sala y cuando llegan los usuarios tengan o no tengan tea porque uno puede tener un mal día y que de pronto le dé la crisis de ansiedad pues saber que en el museo en esta zona si te da la pájara o estás nervioso o te ocurre algo y no puedes comunicarlo si te han enseñado antes del recorrido de ver los cuadros donde estás tú puedas libremente acceder ahí ¿no? entonces creo que desde la parte de las emociones la parte de acceso al contenido de la obra pues hay que hacer ajustes permanentes ¿no? y por eso creo que es tan interesante el debate interinstituciones ¿no? sí ¿no? y cierta pedagogía del autismo de lo que es la cultura del autismo yo no me canso de decirlo una estereotipia no es nada malo y lo hacen mucho un balanceo tampoco es nada malo y lo hacen mucho pero es señal de locura ¿no? es decir si yo me balanceo oye pues que por cierto no es típico del autismo el balanceo no es un criterio tecnológico pero la estereotipia sí es bastante común o las carreritas ¿no? o la ecolalia o la ecolalia o estimularse de formas varias es decir bueno pues no pasa nada no pasa nada hombre estimularse entenderme no de forma obscena sino hay cierta forma de estimulación ¿no? la estereotipia es una de ellas eso se tiene que entender en la calle pues me da igual que da un gritito o algo o que de repente empieza a repetir la misma frase una y otra vez pues oye que no pasa nada es que no van a pegar nada se van a matar porque sale corriendo por las alas que es algo habitual en este museo el salir corriendo por las alas también es algo algo habitual es habitual pero en el museo es lo que decía Carmen tendría que haber algo chicos aquí recibimos a gente con diversidad funcional hay gente así hay gente asada y hay gente de este tipo y para os podéis encontrar con esto advertir un poco a todo el mundo creo que no solo en los museos sino en cualquier espacio común social o sea en un centro comercial en un cine en un teatro debería haber una sala de aislamiento sensorial en un gimnasio en cualquier lugar en el que tengas una convivencia ¿no? y esa pedagogía creo que debería estar me gusta mucho porque has empleado el término cultura cultura atea o cultura del autismo igual que la comunidad sorda por ejemplo entiende o habla de la cultura sorda creo que tenemos que empezar a hablar de esos conocimientos de esas culturas de la diversidad y tenemos que dejar de pensar en esa imposición casi monolítica de una normalidad en la que casi nunca cabemos casi nadie ¿no? en la que todos estamos fuera Luis ha sido un placer compartir contigo creo que tienes ahora una sesión te agradecemos que hayas estado con nosotros y lo que no queremos es entretenerte más de la cuenta nos despedimos para mí ha sido un placer igual se me ha hecho cortísimo la verdad pero bueno lo dejamos para la próxima ¿vale? un placer creo que creo que nos queda pendiente hacer una una segunda charla donde podamos hablar más de las experiencias incluso poder tener el privilegio de las experiencias en primera persona de las personas de las que estamos hablando yo tengo un par de personas en mente que lo hubieran disfrutado de esto mucho más ¿no? en primera persona que yo creo que sí que se puede hacer ¿vale? pues lo enfocamos seguimos con Aurora y con Carmen nos despedimos de ti te damos las gracias Luis gracias gracias bueno Carmen no sé si quieres uy perdón Carmen Aurora no sé si quieres ampliarnos alguna cosa de las que hemos estado comentando no de lo que has hecho de las normas es lo que hablamos al final nosotros nos dedicamos a anticipación continuamente a planificar cómo vamos a ir al museo qué normas tienen que cumplir ellos cómo tienen que y luego cuando estás en el museo a veces son las reacciones del entorno las que hacen que ellos también se distorsionen o sea no es tanto el que tú no lo lleves planificado sino que a veces el hecho de correr y que alguien yo recuerdo una de las situaciones con uno de los nuestros que es mío bastante impulsivo y que en una de sus conductas que haces vamos a ver qué conseguimos qué reacción consigo en el otro y entonces se fue corriendo hacia una de las de las obras que había allí yo sabía porque le conozco que no iba a hacer nada la obra pero claro la chica que estaba cuidando la sala se asustó y yo dije tranquila no te preocupes él miró su reacción como diciendo hay conseguido lo que yo quería y yo le dije ¿quieres salirte un ratito afuera? y él dijo sí lo que quiero es salirme un rato afuera pues ya está o sea al final es un poco lo que tú dices si en sala ellos están acostumbrados y si esto se convierte en algo que no sea simplemente experiencia sino que sea algo común que en el museo esté acostumbrado a ver personas con autismo y niños con autismo que van y otro tipo de diversidades que van a ver el museo pues probablemente la próxima vez que esto suceda la chica de sala no se asustará sino que todo lo contrario eso es una de las cosas que yo veo yo y ahí rompo una lanza a favor de mis compañeros del museo que no que no hicieron nada se lo hizo así no, no creo que en los últimos años han hecho creo que son de una sensibilidad exquisita que han hecho un trabajo de adaptarse a la diversidad pero sí que creo que es una asignatura pendiente porque cuando hablamos de museo estamos hablando de la sociedad que es la que pasa por el museo creo que como sociedad tenemos pendiente el normalizar ya no una persona con autismo me imagino un síndrome de Tourette que va diciendo tacos en el autobús o en un transporte público y que tendemos a mirar mal y no entendemos que esa es una de las características del síndrome de Tourette que a veces no es algo que la persona controle sino que no filtra bueno me queda una duda porque hemos hablado de un espectro de personas que tienen unas capacidades y unas intenciones comunicativas hoy no tenemos a Ana aquí del aula palmitas pero me gustaría que me hablarais de esas personas que necesitan más apoyo que no tienen esas intenciones comunicativas y que el trabajo con ellos es más hacia una estimulación sensorial y hacia unos espacios no dialógicos porque no puedes establecer una comunicación o una interacción directa a través de la palabra y que son personas que nos enseñan como tú decías Carmen a mirar las obras de arte de otra manera y desde otras disciplinas y desde otras sensorialidades no sé si cualquiera de las dos queréis comentar un poco Carmen dices tú pues sí efectivamente nosotros cuando bueno planteamos el proyecto con el TISEN pues tenemos aulas de apoyo con dos realidades totalmente diferentes ¿no? pero sí que queríamos como garantizar la experiencia a los niños de ambas aulas ¿no? al margen de los niveles de dificultad o de necesidad pero que sí que lo que era una línea que no podíamos en ningún momento traspasar era cosa que le generara ansiedad o malestar entonces sí que nos llevó el análisis o la reflexión a decidir en un momento dado que para una de las aulas era el museo el que tenía que venir al cole porque era el entorno para ellos seguro donde se iban a sentir tranquilos y además la producción o la propuesta no podía ser en ningún momento contenidos que tuviésemos que de alguna manera ratificar que se comprendían o no porque eso nos producía a nosotros la frustración profesional de no saber y entonces bueno ahí ampliamos nuestra propia capacidad como maestros yo creo y como profesionales ¿no? de decir que lo que tenemos que intentar es realizar propuestas a través de las cuales experimenten y nosotros lo que sí podremos comprobar es si disfrutan si se lo pasan bien si hay expresiones de bienestar y básicamente olvidarnos ¿no? si luego se ha aprendido un concepto curricular de arriba abajo o izquierda a derecha bueno pues a veces el objetivo de que no se puede incorporar a lo mejor un aprendizaje de contenidos curriculares no debe ser un motivo ¿no? para no hacer la propuesta y lanzarte y yo creo que la experiencia resultó súper bonita y además bueno fue como un action painting a nivel de centro porque tuvimos que empapelar que llegamos allí a las ocho y media empapelamos el patio de arriba con papel continuo todo y luego pues Ana y Estela generaron con productos ¿no? de alimentos con nata o sea para que los niños del aula palmita descalzo y con bueno una ropa adecuada o bikini llevaban bañando pero a verano sí pero a verano sí pues pudiesen expresarse escuchando música moviéndose en el columpio y lo que observamos allí que vino Alberto fue absoluta alegría y ¿no? y tú dices bueno pues ya solo por eso merece la pena ¿no? entonces sí que yo creo que en este caso el Thyssen tuvo esa capacidad de flexibilizarse y decir bueno no pueden venir al museo pues el museo va al cole y lo ideal en un futuro es que a lo mejor en los museos hubiese un espacio donde poder hacer pero sí sí vinieron al museo sí vinieron pero un museo lo que planteamos lo que planteamos fue ese action painting comestible ese marrón y plata con chocolate nata con tintes alimentarios que que Aurora nos nos asesoró también en cómo preparar y luego venían al museo pero la experiencia en el museo era estar poco tiempo en sala ver el cuadro o los cuadros o las técnicas que habían inspirado su propia acción y luego bajar al taller y plantear un trabajo de taller donde pintábamos con los pies ¿no? y creo Aurora que eso es algo que funcionó también con tu clase esos espacios que cuando venían al museo coincidían con su su hora de relax cuéntanos un poco pues yo creo que bueno lo que decía Carmen creo que en el museo cabemos todos esto es una frase de otra compañera de otro centro porque es verdad ella dice cabemos todos en todos los sitios en el museo también entonces lo bueno que tuvimos es que tanto o sea la sala que luego hay después que lo llamáis talleres tiene una primera fase que es bastante un primer espacio que es amplio en el que se puede realizar la actividad y luego tiene como otra segunda estancia en el que hay unos pubs donde ellos después de descargar sus emociones sentimientos lo que sintieron en realizar la actividad luego se tumbaron y descansaron creo que es algo muy importante en un museo o sea no todos los museos en Madrid en este caso están adaptados para que después de vivir la experiencia de las salas y de ver el museo o de ver una obra luego vayas a otro espacio realices algo con tu propio cuerpo sientas y experimentes y después puedas encima relajarte después de lo que has sentido uno de nuestros niños hubiera vivido allí o sea Sergio me acuerdo que se tumbaba y decía pero vamos a quedarnos aquí más rotos cuando vamos a relajarnos otra vez aquí sí y además yo recuerdo que la segunda vez que vino al museo Sergio nos pedía todo el tiempo si ya era el tiempo de relajación no ese espacio que está detrás que es un espacio que utilizamos como espacio de trabajo con nos sofás no es un espacio que utilicemos habitualmente con otros grupos de taller pero sí que creo que es importante algo que haber reseñado Luis, Carmen, Aurora Ana las veces que hemos hablado de estas temáticas con ella también que primero es la necesidad de hablar de codiseñar de que el diseño no sea algo cerrado sino de que lo construyamos de manera conjunta en función de las necesidades de las personas y en función de los recursos que haya y que los recursos pueden abarcar igual que hablamos de espectro de trastornos del espectro autista tenemos que hablar de los espectros de necesidades de los espectros de lenguajes como nos hablabas y que tenemos que estar dispuestos a cruzar todas las experiencias en lo educativo que en el fondo tienen que ver con las necesidades pero casi en este espectro tendríamos también todo el espectro que hay en la escuela desde infantil a casi secundaria digamos desde lo cognitivo a lo sensorial y como muchas veces hablábamos de lo curricular pero lo curricular pueden ser conocimientos no transmisibles cognitivamente lo curricular puede ser también un bienestar una satisfacción un poder ejercer tu derecho a la cultura y tu derecho de ciudadanía tengas la edad que tengas o tengas la condición que tengas y en el fondo de lo que estamos hablando cuando una persona con diversidad funcional viene es del ejercicio de su derecho a la participación como ciudadano y de su derecho de ejercicio de 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 consumo no quiero utilizar la palabra consumo pero de del ejercicio de su derecho de acceso a la cultura entendiendo que la cultura es algo mucho más amplio que lo que tendemos a pensar no solo es la alta cultura alta cultura puede ser también comer chocolate y eso es una de las cosas que aprendemos con ellos que disfrut puedes disfrutar una obra sin tener que interpretar una obra sino como tú sientes la obra es que creo que a veces es lo que nos pasa cuando empezamos todos en este mundo todo el mundo dice es que llegar a un punto en el que tú vas a intentar no pensar no que ellos piensen como tú sino como tú intentar pensar como ellos y eso es lo difícil o sea a veces siempre pensamos eso vas a un museo y lo que haces es interpretar la obra te narran ahí escrito lo que el autor ha decidido que va a interpretarse pero a lo mejor lo importante de la obra no es eso sino que experimentan y en este caso unos niños que a lo mejor no tienen lenguaje oral que experimentan ellos con esa obra y cómo podemos acercarles a ella sin necesidad de que la estén interpretando creo que esto es lo difícil creo que nosotros al menos hemos llegado a conseguirlo seguiremos avanzando en estos años pero que creo que ha sido un reto porque nosotros tenemos niños con unas dificultades sensoriales y con unas dificultades de comunicación y hemos conseguido acercarnos al TISE y hemos conseguido vivir la experiencia entonces creo que en todo esto lo importante también a veces es que en otras escuelas en otras asociaciones pues a veces les da un poco de reparo o incluso lo que decía Carmen pues a lo mejor es que si les llevamos a esto vamos a hacer que sufren una ansiedad o que sea desagradable ¿cómo vamos a hacerlo? de forma que no lo sea ¿cómo lo empezamos a hacer? pues nosotros lo hemos llegado a conseguir creo que la experiencia es bonita principalmente porque hemos llegado a que niños que presentan dificultades cognitivas y que presentan dificultades a la hora de enfrentarse a cambios y a retos nuevos los hemos llevado al museo y han pasado allí la mañana y han podido estar en una sala y han podido experimentar un cuadro con distintas experiencias de distintos ámbitos entonces merece la pena que la gente lo sepa Yo que Carmen lo hablaba al principio creo que decía Saramago y quiero recuperar esa frase que él no quería convencer a nadie porque convencer es una forma de colonizar al otro y que él no quería colonizar a nadie creo que vivimos en una sociedad en la que tendemos a tratar de colonizar a todo lo que nos rodea con una manera de pensar que llamamos normalidad y creo que una de las lecciones más interesantes de las personas a las que llamamos o que denominamos con autismo o con trastorno del espectro autista es que nos enseñan un pensamiento decolonial nos enseñan a ponernos en el lugar del otro nos enseñan a que la normalidad es un espectro de diversidad nos enseñan a tolerar la diferencia nos flexibilizan como personas y nos ayudan a entender que o a recuperar una herramienta que es la capacidad de adaptarnos al cambio o a lo diferente visto desde ese sentido creo que no deberíamos hablar de una discapacidad sino de una oportunidad y de un regalo que es convivir con las personas con trastorno del espectro autista o con cualquier diversidad que nos enriquecen y que nos ayudan a generar espacios de tolerancia creo que resumiría lo que os he oído a Luis lo que he oído a Carmen y lo que he oído a Aurora y lo que en otras ocasiones hemos hablado con Ana y con las TIS con las que trabajáis también y con otros profesionales del espectro Asperger que quizá no está mal tener etiquetas pero esas etiquetas muchas veces luego se convierten en límites y en espacios de inclusión y lo que no puede ser es que una etiqueta que nos ayuda o que debe ser un puente para tender comunicativamente o ayudar al trabajo con una persona se acabe convirtiendo en un espacio de exclusión para las personas Carmen Aurora ha sido un placer estar esta tarde con vosotras llevamos una hora y media larga me gustaría ya irme despidiendo y no sé si queréis decir alguna cosa ya para ir cerrando Carmen pues nada yo que si la etiqueta sirve para algo pues que sea para convertirse en un pasaporte que nos permita el acceso y luego que cuanto más flexibles deseamos más nos disfrutaremos que yo creo que se trata de disfrutarnos los seres humanos al margen de como sea cada uno de las necesidades que presente y que si eso podemos ir haciendo el camino escuela y museo para conseguirlo pues bendita bendita experiencia y si terminar recordando a Sean que la carta de los reyes magos pidió que volviese Alberto con la moneda a los seis marzo luceras entonces yo voy a pedir como Sean en su carta de reyes que el curso próximo pues podamos continuar con la experiencia tanto en palmas como en palmitas pero contigo y ya es bueno sabemos para mí para el área de educación sois una debilidad y nos encanta vuestro centro igual que nos encanta también la asociación Asperger Madrid con la que llevamos mucho tiempo colaborando pues yo también escribo mi carta y es que volváis el año que viene a colaborar con nosotros como decía Sean Aurora no sé si quieres decirnos algo para despedirte lo ideal sería que esta experiencia la viva muchas más escuelas muchos más colegios muchos más niños con algún tipo de dificultad o con que lo que queremos es que esto sea muy grande y que al final se convierta el área de educación del Museo Thyssen esté llena de pequeñas experiencias desde otros muchos sitios porque sé lo sé porque nosotros compartimos todo esto en redes y hay muchas personas interesadas que te preguntan pero ¿y cómo conseguís llegar a Thyssen y cómo podemos hacer esto? entonces pues que esta experiencia sirva para muchos yo creo que a partir de esta mesa y que esto va a moverse por ahí seguro que vas a tener un montón de de ganas de personas que quieren venir a vivir esta experiencia contigo y bueno darte las gracias sobre todo darte las gracias porque creo que lo que hemos hablado muchas veces la escuela no es solo un sitio para enseñar lo curricular creo que a veces hay que pasar de esa barrera y disfrutar de lo que ellos nos enseñan y lo que vosotros podéis enseñarnos y que la escuela tenga que servir también para enseñar otras cosas que no solo son matemáticas y lengua o cintura y sociales sino que hay otras cosas muy bonitas que también tenemos que aprender y que ellos tienen que aprender desde aquí y esta experiencia a nosotras nos lo permite así que que nos dure muchos años Bueno yo creo que cada vez son más los espacios culturales pero que no seamos solo nosotros es lo que yo desearía sino que desde cualquier espacio cultural de Madrid de cualquier ciudad o de cualquier museo que hay muchas y muy buenas experiencias que están haciendo en colaboración con otras colegios y entidades con diversidad o al otro lado del Atlántico que sé que muchas veces también nos ven pues que si no lo están haciendo ya que les animemos a que generen esos espacios que encuentren a profesionales como vosotras y que se generen estos espacios de tolerancia de diversidad y de cultura que nos enriquece a todos pues agradeceros muchísimo daros las buenas tardes y yo creo que se nos ha quedado corto y que tendremos que seguir en otra la próxima viene en gana y las desís también sí sí venga muchas gracias bye gracias